Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas De amor, corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor 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 Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar amor Amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor Besar todas tus lágrimas Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero decir, te elijo a ti Si me dan a elegir, te elijo a ti Para poder vivir, te elijo a ti Es lo que me hace sentir, te elijo a ti Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Para poder existir, te elijo a ti Te lo voy a repetir, te elijo a ti Siempre voy a insistir, te elijo a ti Ya no quiero sufrir, te elijo a ti Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Te quiero decir, te elijo a ti Si me dan a elegir, te elijo a ti Para poder vivir, te elijo a ti Lo que me hace sentir, te elijo a ti Te quiero, te quiero decir, te elijo a ti Si me dan a elegir, te elijo a ti Si me dan a elegir, te elijo a ti Para poder vivir, te elijo a ti Es lo que me hace sentir, te elijo a ti Si me dan a elegir, te elijo a ti Si quieres creer, te puedo traer, la luz del sol y las estrellas Si quieres depender de mí Que te ilumine a ti Y te dé toda mi energía No te hagas ilusión No quiero ser tu salvación Tampoco soy tu religión Hacerte cargo de tu vida Mi amor no significa Posesión no significa Solución de tu problema Resuelve tus dilemas Yo prefiero vivir Sabiendo que hay amor profundo y sincero Yo quiero sentir Lo que es compartir La felicidad En lo malo y en lo bueno No te hagas ilusión No quiero ser tu salvación No quiero ser tu salvación Tampoco soy tu religión Hacerte cargo de tu vida Mi amor no significa Posesión no significa Solución de tu problema Anda, resuelve tu dilema Llegría La felicidad Número El pecado Llegría Tampoco No 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 te hagas ilusión No quiero ser tu salvación Tampoco soy tu religión Hacete cargo de tu vida Mi amor no significa Obsesión no significa Solución de tus problemas Anda, resuelve tu dilema No te hagas ilusión No quiero ser tu salvación Tampoco soy tu religión Hacete cargo de tu vida Tu vida es Tu vida Tu vida Llegaste de la nada Cuando menos lo esperaba Al encontrar tu mirada Ya estaba perdida Con tu forma de hablar Sin miedo de expresar Tu fuego al cantar Ya sabía Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste Cuando apareciste Era el primer día de mayo Todo estaba en movimiento Una luz que iluminaba Todo el espacio Sin ganas de amar Sin ganas de amar Sin ganas de amar No pensé que iba a encontrar A mi otra mitad A mi otra mitad Pero apareciste Esto tenía que pasar De pronto todo en movimiento De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste Sin ganas de amar Llegaste de la nada Cuando menos lo esperaba Al encontrar tu mirada Ya sabía Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste Na, 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 na Na, 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 na ¡Suscríbete al canal! Algo en mí cambió Al oír tu voz Algo en mí despertó Que estaba dormido Algo en mí revivió Pensé que lo había perdido Contigo se abrió Mi corazón Mi alma cerrada Como el frío invierno A pesar de que fuera Florecía el jazmín Sentí vibrar tu voz Y llegó mi primavera Se encendió Mi corazón Música Mi alma cerrada Frente a un frío invierno Música A pesar de que afuera Florecía el jazmín Sentí vibrar tu voz Llegó mi primavera Llegó mi primavera Se encendió Mi corazón Se encendió Mi corazón Con el calor de tus manos Con el sabor de tu boca Suelto y me entrego a tus brazos Siempre he deseado amar así Me entrego a ti Me entrego a ti Como el sol se entrega al mar Cuando te vi Fue algo en ti Que reconocí Amar así Amar así Amar así Amar así Con el calor de tus manos Con el sabor de tu boca Suelto y me entrego a tus manos Suelto y me entrego a tus brazos Siempre he deseado amar así Me entrego a ti Como el sol se entrega al mar Cuando te vi Fue algo en ti que reconocí Amar así 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 Me entrego a ti Como el sol se entrega al mar Cuando te vi Fue algo en ti que reconocí Amar así 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dime a dónde vas y en qué pensas. Tu alma está perdida. Ya dejaste de soñar. Cansada de andar. De no poder parar. Tus ojos se ven tristes. Ya no sirve ni llorar. El sol volverá. Y te iluminará. La nubes se irán. Y todo cambiará. Dime a dónde vas. Y en qué pensas. Tu vida destruida. Se ve imposible reparar. Cuánto más. Vas a aguantar. 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 El mar va empujando a las olas al despertar El río va buscando un lugar para descansar Agua helada, agua pura, agua natural Agua dulce, agua fresca de un manantial El agua une a todos, nos da vida y dignidad Agua, agua Agua, agua La lluvia va rompiendo el silencio y oscuridad El hielo derritiéndose da miedo, ya no hay vuelta atrás El agua corre, el agua sana y la vida te da Agua salpica y purifica y del cielo cae El agua une a todos, nos da vida y dignidad Agua, agua 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 Navegando el mar Llevados por el viento Logramos encontrar El mejor momento Para amar Para amar Para amar Navegando el mar El cielo estrellado Las olas al quebrar Nos dan profundidad Para amar Para amar Para amar Nos entregamos A la noche Envueltos Por nuestro amor Sabiendo Que este sueño Puede que tenga fin Y tenga dolor Puede que tenga fin Y tenga dolor Navegando el mar Llevados por el viento Llevados por el viento Llevados por el viento Nos dan profundidad Para amar Para amar Para amar Nos entregamos Nos entregamos Nos entregamos A la noche Envueltos Llevados por el viento Llevados por el viento Para amar, para amar, para amar Para amar, para amar por amor. Siempre soñé de tenerte aquí toda la vida juntita a mí tanto amor tengo para ti como el universo siempre se ha de expandir tanto, tanto amor tanto, tanto amor tanto, tanto amor tanto, tanto amor dentro de mí aún sigo sintiendo tu corazón y ganas de vivir amo tu ser iluminas mi vida para siempre te canto querida tanto, tanto amor 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 Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera Mi corazón Llegaste a mí Con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero Amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despierta cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mí Con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero Amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 No sé cómo explicarte Lo que siento yo por ti Lo único que importa Es que llegaste a mí Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera Mi corazón Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Y a tu amor me da felicidad Lo que siento por ti Y despierta cosas que nunca sentí Lo que siento por ti Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti Salgo a caminar Al sol por nuestro lago Y por donde mire Te veo en todos lados Tantos recuerdos Cuánto hemos pasado Ay amiga Cómo te extraño Ay amiga Te extraño En nuestro universo Todo era posible Cantamos Reímos Bailamos y lloramos Nuestra amistad Nos hacía invencibles Siento tu presencia Toda tu luz Tu magia y energía Para siempre Serás parte de mi vida Ay amiga Como te extraño Ay amiga Extraño Este himno Este himno va Por todas las veces Que cantamos Quiero que sepas Que de ti nadie se ha olvidado Dejaste mil semillas Dejaste mil semillas De amor En tantos lados Ay amiga Ay amiga Cómo te extraño Ay amiga Te extraño Ay amiga Cómo te extraño Ay amiga Te extraño Sal de tu nido Paloma Paloma linda Anda y prueba Tu volar No tengas miedo Mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba Tus alas bonitas Sin que el temor Te limite Vuela paloma Bien alto Mi vida No dudes Que siempre amanece Ya amanecerá Paloma Paloma linda Paloma Paloma linda Paloma Paloma linda Paloma Paloma linda Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite Vuela paloma, tan libre como la vida, no dudes que siempre amanece, que amanecerá Paloma linda, paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite Vuela paloma, bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá Linda paloma, paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Vuela paloma, libre Linda paloma linda Linda paloma linda Linda paloma, sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo ¿Y si nos entregamos y nos perdemos por completo? ¿Y si nos tiramos a que esto sea cierto? Lo que revelaste en tan poco tiempo Una mina de oro son tus pensamientos ¿Y si nos entregamos y nos perdemos por completo? ¿Y si nos olvidamos de que todo es un secreto? Aprendimos a ver amor y si es bueno Soltémonos los dos, prendamos ese fuego ¿Y si nos entregamos y nos perdemos por completo? ¿Y si nos animamos a vivir un sueño nuestro? Aunque no sea fácil No siento lo imposible Esta historia nuestra Ya es irreversible ¿Y si nos entregamos y nos perdemos por completo? Amor del bueno Aprovechemos a vivir este momento Amor del bueno Dejo mi alma, daré todo, hago un intento Amor del bueno Aprovechemos a vivir este momento Amor del bueno Dejo mi alma, le doy todo, hago un intento Amor del bueno Amor del bueno Amor del bueno